Música ¡Aplausos! 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 ... que es un punto nacional de poder para que se sienta y 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 se s como presidente de Hervanta y Foste de Encirut, y las características, y de nuevo modelo de la República Srpsca, y de ahí os va a ser todo de la historia, y los exámenes, los exámenes, los exámenes. La gente un poco de duda, ya lo hacemos en el álbum de la gehadita. Ya estamos en el álbum de la madera. Ya estamos en las cosas que no es la política. Ya estamos en el álbum de la presión, que no es la política de la madera. Gracias.